Hernán Gómez, hermano de Darío Gómez, a través de sus redes sociales, ha dicho que procederá legalmente ya que le han cancelado a él y a su hermano Nelson muchos contratos. Él dice que procederá a hacer una investigación y a denunciar ante los entes correspondientes por qué le están haciendo este tipo de campaña sucia para quitarle los contratos. Yo opino que Catalina se ha encargado de que los empresarios le quiten contratos a Hernán y a Nelson. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan.